Hola, hola a todos, yo soy Shayel Suárez y estoy muy muy contenta de estar nuevamente en este Tu Espacio Carácter. La matutina del día de hoy lleva por título Ser o Usar, Hebreos 10.24 y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Uno de los libros que más me impactó en mi adolescencia fue Tener o Ser de Erich Fromm. Vivía como muchos otros, la búsqueda de mi propia identidad y me permitió comprender que lo más importante no reside en las cosas, sino en ser persona. La sociedad en la que vivía daba mucha relevancia al tener una buena casa, un coche espectacular, un título académico, un trabajo bien remunerado. Y esa no era la cosmovisión que proponía Fromm. Tampoco Jesús. Y entonces pude aprender que lo que poseo no es lo que soy. Gracias a Dios somos muchísimo más de lo que poseemos. Nuestra sociedad actual ha ido algo más allá y el verbo de moda es usar. Habréis observado que cada vez más la gente no compra libros, sino que los descarga, los usa y después los borra. Ven sus películas en línea en sus televisores inteligentes. Establecen relaciones temporales de amistad o de intimidad por interés. Y usar es tristemente un verbo muy relacionado con desechar. No importa demasiado que desechemos cosas, aunque debiéramos hacer este mundo más sostenible, pero es muy grave desechar personas. Piensa en las familias y en la facilidad con que se desintegran. Los matrimonios son más débiles que nunca porque supuestamente se murió el amor. Los que emplean esta frase quizá debieran reflexionar sobre si no sería mejor decir que esta relación ya no le sirve a mis propósitos. Lo mismo acontece con los vínculos padres-hijos, que cada vez son más dependientes de intereses personales no coincidentes. Más que una relación personal suelen responder a transacciones entre usuarios demandantes. Hoy, como ayer, hemos de recordar a nuestros amigos y conocidos que el mensaje de Jesús tiene que ver con el ser. Que hemos de poseer menos, usar menos, para amar más y ayudar más. Y no es un tema solamente de espiritualidad. Como decía Erich Fromm, vivir correctamente ya no es una demanda ética o religiosa. Por primera vez en la historia, la supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical del corazón humano. O como dijo Pablo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ser considerados con los demás es un desafío que se nos presenta en un mundo necesitado de seres humanos. Quien sabe si nuestra misión, entre otras cosas, no sea la de decirle a mi vecino, amigo o no, que le tengo en cuenta, que me importa, que Dios también le tiene en cuenta y que no sabe cuánto le importa. Esta fue nuestra devoción matutina para el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.